Y ahora, Superautor, la historia viva Sobre mis senes brillan escarchas que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Daría mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues beso Rafael, y te confieso ahora Que sabrá ser de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Quiero hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que si en mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vi en el cuerpo sentí esa dulce sensación Al contemplar tu forma de reír y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir pues Me enamoré de ti Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo